de mencionar una noticia que quieras darles, vas a ir a los premios ALMA. Oh, sí, el viernes que viene están los premios ALMA del Consejo Nacional de la Raza. Diría que se envuelva por ser la organización, soy miembro de la Junta del Consejo Nacional de la Raza, y es una agencia muy poderosa y muy importante en Washington, D.C., que todos los días está peleando para los latinos, y los premios ALMA es una manera de traer todo lo positivo de los latinos, y es el viernes que viene a las ocho de la noche, creo. Gracias, Linda. Gracias a ti por tu tiempo. Bien.